Hoy, mejor dicho, tendremos un box de infarto en el desafío, en el box de tierra van a ir tres hombres y tres mujeres de cada equipo. La cosa va a estar buenísima, ustedes saben que estos box de tierra, las pruebas son súper difíciles, súper largas, hay de todo, hay equilibrio, arrastre, hay altura, de todo un poquito. En los avances se nota cómo los equipos están preparándose mentalmente y físicamente para esta prueba, que primero, dependiendo del ganador, nos diría quién iría por el ciclo perfecto o quién por lo menos definirían si se van a llevar mitad y mitad, ya que cada equipo ha ganado una prueba. Eso no es todo, además de eso, cada participante va a tener que escoger el siguiente chaleco, ya hay enchalecados, el equipo ganador tiene que escogerlo. Ya tenemos enchalecados a Natalia, a Vi, a Guajira y a Kevin, van a definir hoy quiénes irán a acompañarlos, cuál será la tercera pareja que se enfrentará en el box negro. Pero hagan sus apuestas, ¿quién creen que ganará esta noche? ¿Será que el equipo pibes se va a desquitar por lo que pasó ayer? ¿O el equipo ti no quiere mantener su buena racha? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.